conferencia y para eso tengo aquí a Gustavo Romero que nos va a hablar sobre los servicios financieros digitales mediante el uso de inteligencia artificial. Le damos un aplauso por favor. Hola buenas tardes, muchas gracias por estar por acá. Bueno básicamente a mí me invitaron a platicar un poquito de lo que es la inteligencia artificial o machine learning en la aplicación de servicios financieros. Pero antes de entrar al tema de servicios financieros quería yo platicarles un poquito de cuál es la historia a través de la inteligencia artificial y lo que es el machine learning. No sé si alguien de usted está familiarizado con esta foto de una película, bueno yo se las platico. Es una película básicamente de una persona que se llama Ava y básicamente es una persona o una máquina. Esa es la pregunta principal. La película que hace referencia a esta mujer está basada en el test de Turing. Turing alrededor de los años 1950 desarrolló esta teoría en donde decía a partir de cuándo la máquina va a poder emular a un humano. Entonces a partir de esa teoría que se dio en 1950 vinieron muchos, muchos, muchos procesos y muchos proyectos a raíz de eso. Más recientemente podemos ver aplicaciones y no reconocen los iconos lo vamos viendo. Tenemos del lado izquierdo por ejemplo a Telegram, una aplicación de mensajería instantánea. Al centro tenemos a Amazon. Kik es una aplicación canadiense igual de mensajería instantánea. Y de este lado tenemos a Foursquare. Todas estas empresas aplican hasta cierto punto inteligencia artificial, machine learning, el uso de bots, de chatbots y todo lo que nosotros conocemos. Por ejemplo en el caso de la izquierda no se ve muy bien la imagen, pero podemos ver que por ejemplo le pregunta el bot al usuario del mensaje instantáneo. ¿Qué está buscando tu perro? Quiero buscar un perro. Entonces sale una imagen de un perro feliz. Entonces en nuestro día a día, en las aplicaciones que nosotros vamos bajando cotidianamente, vamos viendo cómo los bots están haciendo más uso de la tecnología y en nuestra vida cotidiana. Aunque empezó desde 1950, ya en estas aplicaciones lo vemos. ¿Quién no ha tenido la experiencia en Amazon que se mete Amazon a buscar, no sé, un celular, una funda de teléfono, lo que tú quieras y de repente te empiezan a salir sugerencias de lo que tú podrías comprar? Es programmatic bidding lo que se llama. Entonces estamos viendo cómo la máquina atrás de un browser o la máquina atrás de un servicio de mensajería instantánea, está viendo lo que el usuario necesita. Y un poquito más avanzado, tenemos una aplicación que apenas se desarrolló o se anunció en mayo de 2016, hace un mes más o menos, se llama MarsBot. Ellos dicen, la gente de Foursquare, que es el siguiente paso, la evolución de lo que conocemos como el chatbot tradicional. Cualquiera se mete a una página de internet, hay un chat online y puede poner una pregunta, digamos, yo quiero saber qué es lo que estamos comprando ahorita y el bot contesta automáticamente. Esta aplicación de acá, lo que hace es que básicamente con base a tu experiencia, a los lugares que tú visitas, si bien saben, bueno, Foursquare va registrando tus check-ins, si vas al Starbucks, si vas al Burger King, si vas a la Expo Guadalajara, vas haciendo check-ins. Entonces la máquina va reconociendo dónde estás tú y a lo mejor va, digamos, aprendiendo de tus gustos. Entonces MarsBot lo que ofrece al final del día es decir, oye, ¿por qué no vas a este lado? ¿Por qué no vas a comer este restaurante? ¿Por qué no vas a este lugar o este bar o este antro? Al final del día tú ya no le estás preguntando a la máquina, sino con base a tu experiencia, te hace una sugerencia. Entonces, digamos, en la vida cotidiana, en las aplicaciones estamos viendo esto. Lo que yo les quiero platicar es qué estamos haciendo nosotros en Creditec con el uso de la inteligencia artificial para los servicios financieros. Nosotros vemos el mundo de los servicios financieros muy sencillo, lo vemos como en dos bloques. La gente que tiene acceso al crédito y la gente que no tiene acceso al crédito, ¿no? La gente que tiene acceso al crédito puede ser una persona que tenga un empleo estable, que lleve X número de años en ese trabajo, que tenga ciertos patrones, digamos, una persona acceso a la banca tradicional. Por el otro lado, tenemos a la gente que no tiene acceso al crédito. Y no tener acceso al crédito significa, como lo conocen los gringos, a los underbank. Los underbank, al final del día, no es nada más que una persona con su perfil crediticio, con su perfil económico, no puede acceder a los productos financieros que hay en el mercado. La idea de Creditec es poder atender a ese sector de la población a través de inclusión financiera y a través de tecnologías de información como el Machine Learning. Nosotros estuvimos fundados en el 2012 en Alemania, es una empresa alemana, y operamos en cinco países. Operamos en República Checa, Rusia, Polonia, España y México. En estos tres años más o menos de operación, hemos hecho evaluaciones crediticias a tres millones de personas. Lo que nosotros ofrecemos es que hagas una aplicación crediticia online, 24-7, cualquier día, a cualquier hora, sin tener que estar esperando a que abre el banco a las 9 de la mañana, a que cierre a las 5. Tú puedes solicitar un préstamo a cualquier hora del día. Nosotros, digo, ahorita les voy a explicar la diferencia entre la evaluación crediticia o el credit scoring tradicional, a lo que hacemos nosotros con el Big Data. Un término que seguramente ya han escuchado. ¿Qué hacemos? Básicamente, recogemos alrededor de 20 mil data points. ¿Qué quiere decir esto? No solamente te pido la información personal que me puedes compartir en un formulario, sino veo si tú estás de acuerdo, si me das acceso a tus redes sociales, puedo ver cómo es tu comportamiento en Facebook, cómo es tu comportamiento en Google Plus, cómo es tu comportamiento en Twitter, si has hecho e-commerce, veo qué transacciones has hecho en e-commerce y con base en eso hago una evaluación crediticia, totalmente diferente a lo que hacen los bancos. El banco vas a una sucursal, vas a X banco y dices, oye, quiero un préstamo. ¿Cuánto? 5 mil pesos. Va, tráeme IFE, comprobante de domicilio, referencias y dame una solicitud, compruébame tu ingreso y vamos a ver si te lo doy. Regresa mañana. Nosotros pedimos alguna de esa información, pero con base a información alternativa. Entonces, el hecho de que tú te hayas atrasado a lo mejor en un pago, no pudiste pagar tu teléfono. ¿Por qué? Porque saliste de viaje, se te olvidó. No quiere decir que seas un mal pagador, sino simplemente se te olvidó. Para nosotros eso no es una condición determinante para no otorgar un préstamo. Entonces, la tecnología de Creditec está basada en cinco pilares. El uso del Machine Learning a través de algoritmos. Atrás de nuestro sistema de evaluación, sí, hay una máquina. Hay una máquina que se está alimentando constantemente de información. El día de hoy va a tener cierto nivel de certeza, el día de mañana seguramente va a ser mejor. El sistema va aprendiendo del comportamiento tanto del mercado como del individuo. Entonces, todo este Big Data que hay en la nube, toda esta información desordenada, nosotros la vamos ordenando y la vamos priorizando. Esta tecnología es propietaria. Nosotros la desarrollamos en Alemania y la estamos aplicando en distintos países. Tenemos modelos de riesgo o modelos de scoring. El modelo de España no es igual al modelo de México. El modelo de México no es igual al de República Checa. Datos curiosos del Banco Mundial. Hay dos billones de personas en todo el mundo que no están bancarizadas. En México, bueno, vamos antes de eso. En España, el 50% de las personas en España se consideran underbank. En México andamos alrededor del 80%. Entonces, somos 120 millones de personas con una penetración muy alta en smartphones, una penetración relativamente alta en internet. Alrededor de 65 millones de personas tienen acceso a internet, ya sea a través de tablets, smartphones o una computadora convencional. Esto con datos de la MIPSI del año pasado. Entonces, vamos un poquito rezagados, pero vamos creciendo a una velocidad muchísimo mayor que otros países desarrollados. Ya les mencioné los países. Y lo que busca Credit Tech, además del servicio que ahorita tenemos, que vamos a entrar a detalle a los productos que manejamos, buscamos ser la banca digital del futuro. Contribuir. No vamos a ser los únicos. Hay muchas empresas, hay muchos startuperos, mucha gente que está buscando ese cambio. ¿Cuál es el cambio? La palabra FinTech se ha venido oyendo en los últimos dos años. Hoy está de moda. Hace una semana, un poquito más, el presidente Enrique Peña Nieto nació la Política Nacional de Inclusión Financiera con seis pilares. Yo no soy político ni nada. Lo único que voy a hacer es replicar lo que el señor dijo. Dentro de uno de esos pilares es aumentar el acceso a internet en México. Y otro es promocionar la cultura y la tecnología FinTech en México. ¿Qué quiere decir? FinTech. Tecnologías aplicadas a servicios financieros. Queremos hacer las cosas diferentes. Queremos hacer las cosas de una manera enfocada al usuario. No que el banco llegue y dice, ahí están los productos que tenemos, ¿cuál quieres? Más bien, ¿cuál es la necesidad del cliente? ¿Qué es lo que el cliente busca? El cliente busca flexibilidad. No le gusta sentarse dos horas en un banco en un viernes en quincena a poder sacar su dinero. Si tiene una emergencia, tiene lana, se le poncha una llanta. Oye, pues no tengo dinero, no tengo cash. ¿Qué hago? Me meto a mi página de internet de Créditec o en México Crédito 24. Pido un préstamo. En cinco minutos me dicen, si lo tengo o no lo tengo. Y me dan mi dinero así. Estamos buscando ser más flexibles. Con otras mediciones, además a las tradicionales del mercado. Ok. No voy a regresar tantito por acá. En la parte de abajo, nosotros fuimos un startup. En 2012, empezamos con X número de euros, con una idea, con una visión, el poder atender a los no bancarizados. Esta idea de los dos fundadores ya lleva dos años y estos son los fondos de capital que nos han estado apoyando. Desde Victory Park, JC Flowers, no sé si a alguien le suena este nombre, Peter Thiel, su stand está ahí atrás, Paypal. La gente de Paypal ha invertido con nosotros y nuestro último inversor es el Banco Mundial. Entonces, tenemos un modelo de negocio en donde la gente cree que hay un futuro para ello. El Banco Mundial, ¿no? Entonces, aquí, nosotros hacemos ofertas personalizadas de los clientes. Cada cliente tiene un perfil diferente. Utilizamos el Big Data. Utilizamos tu comportamiento crediticio. Tu comportamiento en el e-commerce. Utilizamos posiblemente también fuentes de información tradicional como un buro de crédito. Pero todo esto nos ayuda a crear relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Lo estamos haciendo de manera diferente. Es, ¿qué necesito ahora? Te lo damos ahora. ¿Por qué esperar tanto tiempo, no? Este es el modelo tradicional que generalmente tienen los bancos. Tenemos Banco A, B y C. ¿Y qué hacen el Banco A, B y C? Estoy en la parte de abajo. Intercambian información y le dan información al buro de crédito. El buro de crédito llega y dice, a otro banco le voy a compartir esa información. Nosotros como usuarios de la información, o si ustedes van a pedir un crédito en cualquier institución, les hacen firmar una hojita. ¿Me das tu consentimiento para poder checar el buro de crédito? Sí. Ok. Checamos el buro de crédito. Y se hace una aplicación de crédito en la manera tradicional. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la desventaja de seguir este modelo tradicional? Los datos no están actualizados. El buro de crédito y el círculo de crédito actualizan su información, digo, de manera mensual. No hay información de gente que nunca ha tenido acceso al crédito. Si nunca has tenido acceso al crédito, si no tienes una tarjeta de banco, no tienes una tarjeta de débito, no vas a estar ahí. Entonces, si no estás ahí, ¿qué te dice el banco? Oye, pues no tienes buro de crédito, pues regresa más tarde, ¿no? O si eres un microempresario o ya tienes una empresa, ¿qué te dicen? Oye, cuando tengas dos años de haberte constituido, vente y ya te puedo prestar dinero. Se van a la manera tradicional. Nosotros estamos buscando innovar en ese sector. Y también el tema de la protección de datos personales está muy, muy regulada por todo el tema de los buros de crédito. No necesariamente tengo yo el acceso a toda la información si el cliente no me da acceso a su información. ¿No? Entonces, digamos, es un modelo más o menos. ¿Nosotros cómo lo vemos? Como les dije, la gente que tiene acceso al crédito y la gente que no tiene acceso al crédito. Para nosotros hay dos componentes muy importantes. Que tengas la capacidad de repagar y que estés dispuesto a repagar. Son dos cosas muy diferentes. Puedes estar posibilitado, tienes los recursos, tienes un empleo, tienes un proyecto, me puedes pagar. Y puedes estar del otro lado. Tengo, pero no quiero. ¿No? ¿Por qué? Porque no me gustan tus tasas de interés, no me gusta tu modelo y simplemente, o te quiero, digamos, jugar chueco. ¿No? Entonces, nosotros nos movemos en estos dos espectros. ¿No? Habilidad repago. Ingresos. Vemos los ingresos, los gastos. Tu deuda existente. ¿Qué obligaciones tienes? ¿No? Y en la disponibilidad de repago, vemos tu historial crediticio. ¿Qué intenciones de fraude has tenido en alguna transacción? Y nosotros vamos viendo, como pueden ver acá, todas tus redes sociales. Siempre y cuando tú estés de acuerdo en compartirlas con nosotros. Con tus redes sociales podemos ver mucha información. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy tal persona y vivo tal. Pero no hace sentido que estés en tal lugar con una, nosotros aplicamos geolocalización de las aplicaciones. Entonces, podemos ver si un cliente está mintiendo o no. Nada más con su propio patrón de comportamiento en sus redes sociales. También podemos ver predictores de identificación. Podemos ver incentivos de cómo podemos confiar en un cliente. Si un cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un préstamo de 4 mil pesos. Y tengo un empleo estable. Pero vemos que en sus redes sociales, bueno, tienen puros o no likes, o esta gente que está desaparecida. Entonces, son 20 mil puntos diferentes que nosotros vamos considerando. ¿No? Y no nada más el hecho de que tú hayas dejado de pagar tu Telcel, o tu Easy, o tu cable, va a hacer que no te demos un préstamo. Es una manera diferente de poder dar los préstamos aquí en Creditec. Lo que les mencionaba. Para nosotros, a través de la inteligencia artificial y Machine Learning, utilizamos mejor los datos. Hay una cantidad inmensa de datos en la nube. Con el Big Data y los sistemas que nosotros tenemos, vamos acomodando esa información. Hacemos una decisión automatizada, un Credit Scoring automático, que se toma alrededor de tres minutos. Tú llenas un formulario, llenas cierta información, nos das consentimiento a tus redes sociales, consentimiento a tu historial crediticio. Y en dos minutos te puedo decir si eres sujeto a crédito o no eres sujeto a crédito. Y te podemos dar una decisión. Y esto está utilizando una serie de información muchísimo más grande que el modelo tradicional. Consideramos más factores, consideramos situaciones especiales que tú hayas tenido. Y el hecho que a lo mejor el día de mañana no te dé yo un préstamo, porque al final el sistema lo detecta y dice, ahorita no te puedo dar, puedes regresar mañana. No te vamos a banear dos años y te vamos a decir, ¿sabes qué? Como ya no te di un crédito, seguramente eres un mal pagador o seguramente eres un defraudador. No. Simplemente revisa tu capacidad de pago. Revisa cómo estás ahorita, digamos, monetariamente. Posiblemente tengas que mejorar algo y el sistema lo va a detectar. Si haces alguna transacción por internet y la pagas, va a contar como para ti, como bueno, si tus redes sociales están activas, quiere decir que eres una persona que realmente existe. Y ahí es donde nosotros detectamos si hay alguien detrás de la aplicación o es un bot que está tratando de jugar con el sistema. No hay intermediarios, no tenemos sucursales, todo lo haces por internet, lo puedes hacer desde tu móvil, lo puedes hacer desde tu iPad o tableta, desde tu computadora, todo desde la coma de tu casa, 12, 1 de la noche, trabajas todo el día, estudias, puedes llegar, hacer tu aplicación, te digo, si te doy un préstamo o no te doy un préstamo y nada más nos sujetamos a los horarios bancarios para que te depositemos el dinero. Y lo más importante de todo es que es en tiempo real. Este era un poquito lo que yo les platicaba de la penetración de internet en México. Si se fijan, los últimos dos años ha habido un crecimiento totalmente exponencial. Son 65 millones de personas en México que tienen acceso a internet. Pero nada más de 2014 a 2015 hay un crecimiento del 15%. Estudios recientes, somos 120 millones. ¿Cuánto le echan de personas que tienen acceso a smartphones? A lo mejor en el pasado era algo, ¿sabes qué? Cierto nivel socioeconómico puede tener acceso a un iPhone, puede tener acceso a un Samsung. ¿Ya no? 100 millones de personas en México tienen smartphones. O sea, los puedes encontrar en cualquier lado, en cualquier precio, en cualquier plan, cualquier facilidad. La tecnología se está moviendo totalmente a la parte móvil. Y eso nos ayuda a nosotros a desarrollar productos que se adapten a las necesidades del consumidor. Mercado. Esto es un poquito mercado global, pero lo puedo poner en contexto también del mercado mexicano. En 2004, la parte amarilla es la parte móvil. Servicios en la parte móvil y también aquellos que tenían inversiones en la parte móvil. La parte azul, aquellas transacciones o productos que se hacían en las sucursales bancarias o en los cajeros automáticos. 95% en 2004 en sucursales, con un 5% en la parte online o móvil. 2012, gran cambio, ¿no? 54% ya se movió a móvil. 46% en sucursales. Hay muchas preguntas o muchas cuestiones que la gente dice, oye, ¿qué vienen a hacer los fintech? ¿Qué quieren? ¿Quieren derrumbar a los bancos? ¿Es la tercera revolución industrial? ¿Qué son los fintech? Simplemente un grupo de empresas, un grupo de emprendedores que queremos hacer los servicios financieros diferentes. Nuestra perspectiva es que el día de mañana los bancos que se adapten al cambio van a sacar nuevos productos más innovadores y tanto startups como incumbents, como le llaman los gringos, van a convivir en ese sistema. Ya hay ejemplos de bancos transnacionales, multinacionales que tienen sus aceleradoras, tienen sus fondos de innovación, están innovando porque ya se dieron cuenta que no podemos seguir en el modelo tradicional de yo decido qué productos son, a qué tasas y que los consumidores se vayan ajustando. Esto va cambiando. Y de este lado la parte de la inversión. En los últimos dos años el sector que más inversión ha tenido en el tema de tecnología ha sido fintech. Tenemos varios hubs en el mundo, tenemos un hub en UK, en Hong Kong, Singapur y realmente analizando todo el panorama de Latinoamérica, México tiene todo para hacer el siguiente hub de Latinoamérica. Hay muy buenas empresas, muy buenos emprendedores, Chile, Colombia y todo. Pero en México tenemos una muy buena perspectiva para hacer el cambio. ¿Dónde estamos posicionados en el sector de mercado? Esto como lo clasifican los gringos es en un extremo tenemos las tasas de interés que se conocen como near prime y del otro extremo tenemos a los subprime. Si recordarán en el 2008 la crisis financiera fue la crisis que le llamaban los gringos de subprime crisis. Nosotros estamos digamos en la parte de subprime tratando de subir a la parte de near prime. ¿Qué quiere decir esto? En la parte de abajo el cuadrito que dice PON son todas las casas de empeño. Después vienen los prestamistas digamos que dan préstamos de corto plazo y del otro lado tenemos digamos a los prime consumer loans aquellos que tienen sus tarjetas platino aquellos que tienen acceso a la banca digamos tradicional a buenas tasas tarjetas de crédito nosotros estamos enfocados a la sector del medio queremos atacar ese espectro de cómo llevar a la gente que está en un sector subprime e irlo llevando a este sector obviamente si nos quedamos en este sector las tasas van a ser un poquito más altas nuestras tasas no son baratas pero te ofrecemos facilidad prontitud y al final también estamos muy conscientes de la inclusión financiera y eso va a cambiar mientras el producto vaya evolucionando mientras la tendencia del mercado vaya mejorando todo esto se va ajustando en beneficio del consumidor productos Créditec maneja dos productos crédito 24 y monedo básicamente la diferencia entre uno y otro uno es un short term loan que básicamente es un préstamo a corto plazo 30 días y puedes hacer tu parcialidad desde tu préstamo y hasta 3 mil 4 mil pesos el otro producto que tenemos de monedo es un producto que todavía no lanzamos aquí en México pero es un producto que ofrece tasas más competitivas parcialidades y que va ajustándose a las necesidades de clientes un poquito más arriba de esta gráfica de acá digamos Créditec o Crédito 24 está en este sector de acá y monedo puede estar por acá al final del día la visión de Créditec es ser el banco digital del futuro tener una serie de productos que se vayan ajustando a las necesidades del cliente ahorita empezamos con estos dos pero no somos los únicos y lo más importante es que no somos los únicos en el mercado cuando nosotros llegamos a México éramos la segunda empresa aquí en México ahorita digo la competencia siempre es buena somos alrededor de 12, 13, 14 empresas dando este tipo de préstamos aquí en México y que queremos queremos cambiar la industria cambiar el mercado cada uno tendrá su estrategia pero al final del día estamos contribuyendo a que la gente tenga productos diferentes esta parte de acá es a grandes rasgos como nosotros hacemos nuestro proceso de originación de crédito todo está automatizado adquirimos al cliente el user interface hay una página de internet donde puedes hacer tu solicitud de préstamo el scoring es la evaluación crediticia de tu préstamo evaluamos tu perfil crediticio en la parte de underwriting te damos servicio al cliente te podemos hacer ofrecer otro producto necesitas un seguro necesitas otro préstamo esa parte entra por acá totalmente automatizada y después viene la parte de cobranza recuperar el crédito ¿no? todo esto este proceso está automatizado hay intervención de empleado sí pero mínimo al final del día las empresas fintech buscan eso reducción de costos no tener sucursales hacer el proceso más eficiente y dar un mejor producto al cliente y esto básicamente es lo que yo les venía a platicar para el tema de machine learning me gustaría si hay alguna pregunta alguna cuestión de cómo funciona el proceso hay gente que tiene la confusión de que no sabe diferenciar a lo mejor entre los peer-to-peer o crowdfunding no sé si aquí alguien ha escuchado el término crowdfunding o empresas de crowdfunding nosotros no somos crowdfunding la diferencia entre un crowdfunding y nosotros es que el crowdfunder se hace de recursos de inversionistas como cualquiera de ustedes si uno de ustedes tiene un millón de pesos 200 mil pesos 300 mil pesos disponible lo puede invertir en una plataforma de crowdfunding y ese dinero se lo pueden prestar a una persona que necesita un préstamo un proyecto quiere montar una empresa estas plataformas hacen de intermediario para poder dar préstamos nosotros prestamos dinero con nuestro propio capital esa es la gran diferencia nosotros prestan dinero de terceros nosotros prestamos dinero propio somos una empresa regulada somos una SOFOM estamos supervisados por la Comisión Nacional Banca de Valores por la CONDUCEF por la Ley Federal de Protección de Datos Personales y básicamente queremos hacer finanzas diferentes y como a través del Machine Learning mucha gente está escéptica de decir oye pero es un robot la máquina va a decidir te ahorra una infinidad de tiempo todo este tipo de procesos como se los mencioné al principio a los que no llegaron a tiempo tenemos acá una serie de ejemplos de empresas que no tienen nada que ver con sistema financiero que son empresas que probablemente ustedes conozcan pero al final del día están utilizando inteligencia artificial en sus procesos que le hace que beneficios tiene para las empresas ahorro en costos para el cliente mejor servicio al cliente para el cliente un mejor producto y al final un mayor reliability para poder tener mejores servicios financieros nosotros nos enfocamos a los servicios financieros estas personas se pueden enfocar a servicios tecnológicos al final es una tendencia lo que le quiero decir es que ya está el cambio acá todo lo que viene en cualquier industria está relacionado con procesos tecnológicos de alta gama llámese inteligencia artificial o machine learning muchas gracias 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 Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián y tengo básicamente dos inquietudes. La primera gira en torno a cuáles son esos resultados que han obtenido. ¿Cuál ha sido la experiencia de esos análisis crediticios que hacen y cómo han respondido las personas en sus pagos? Esa es una. Y la segunda sería, ¿qué están haciendo para contrarrestar tal vez que la banca tradicional esté tomando un modelo similar al que ustedes toman? Mira, para contestar tu primera pregunta, la gente al principio le da un poquito de miedo. Dar toda tu información y decir, hoy sabes qué, voy a hacer una solicitud en línea. Al principio era un poquito de resistencia. Y lo que nosotros hemos hecho es mucha comunicación. Nos acercamos con los reguladores y decimos, oye, por un lado están las campañas anti-phishing. No des tus contraseñas, no abras un correo que no venga de cualquier tipo de banco. Al cliente le cuesta un poquito de trabajo. Tenemos mucha penetración en internet, pero baja uso de servicios financieros a través de móviles. Ese es el gran reto en México, hacer que la gente se sienta con mayor confianza. Y no somos los únicos. Pregúntale a cualquier e-commerce cómo le va ahorita. O sea, hay mucho window shopping en plataformas de e-commerce, pero la gente no concreta la transacción. ¿Por qué? Por el robo de identidad, fraudes y todo esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es mucha comunicación y seguimiento con el cliente. El cliente al final del día, si se llevó una buena experiencia, va a regresar con nosotros. Si por algún momento no le dimos un buen servicio o hay algo que no le gustó, no va a regresar. Simplemente. Lo que nosotros buscamos es darle el producto al cliente y un buen servicio. Y tu segunda pregunta, ¿qué están haciendo los bancos? Muchas cosas. Créeme que no se están quedando dormidos. No somos los únicos. Hay empresas mexicanas, extranjeras, que están llegando y están revolucionando la forma en cómo se hacen las finanzas. ¿Qué te puedo yo decir? Creando centros de innovación, creando aceleradoras, creando concursos para fomentar a los startuperos. Y decir, ¿sabes qué? Tienes una buena idea, yo te la fondeo. Vamos a meterla al sistema. Hay cambios y para nosotros es muy importante que todos nos movamos. Porque al final del día no es un tema de que si los fintech o los bancos ganan. Sino es que todos ganemos y al final si los dos colaboramos, el consumidor se ve beneficiado. Creo que ya tenemos otro panel, pero si alguien tiene una pregunta, voy a estar acá, abajito, y lo podemos contestar. Les agradezco mucho su asistencia y que sigan pasándolo bien aquí en Campus Party. Gracias. Gracias.